Había como un mensaje que escondió los dos, la propia C y todo eso, la volvió a tratar lo que cuando convino, cuando hubo pues como esos temores y su serios de que por el éxito de la llegada del hombre a la luna, no se fuera a decir que eso había sido gracias a los alemanes de PN1, sino que se le dijera que eso había sido bestial o no en América. Entonces, a lo mejor, entonces, por todo, que el mundo va a ver si se tiene una esplica de Juan Brown, se tomara dos meses de vacaciones para la paz, ¿cierto? Y al respecto de la paz, llegó con el grupo. Lo que no es típico, hemos grabado con el programa, y es donde se tiene la paz, lo vemos bien aplicado habitualmente, pero aquí llevamos con la barco, y algo pues así, ahora aquí es justo el día que recién llegó la vacaciones, y nos llevamos arriba, y es allá que dice en la casa, allá que está en su despacho, en la casa, y ya aquí es como problema, porque ya donde estaba en el consulso, es que no en el consulso, el consulso, pero llevaría en la casa, y se van bien a prechar. Esto también es como llamativa de caso de Inglaterra, y también de los vecinos. Aquí está el esposo y esposa, y los dos hijos, es una puta de coméditos ese dije. La esposa es María Luis Fondrista, eran hijos, ¿cierto? Y cuando se casaron, había solo una diferencia de edades, cuando se casaron ellos en 1947. Con Brown ya estaba de 35 años y María Luisa de 18. Cierto, diecinco, o sea que ella era muy llamativa. Además, cuando su prima, que siempre tuvo gente por él, por los casos con ella, fue un claro menor caso que yo conozco de aquello de... Mientras más cuido, mamía reino, ¿cierto? Esa es la gente que conocía al respecto de algo. Mientras más cuido, mamía reino, la picosa, la letra, pues ahí. Y entonces ahí, a la que sería su futura esposa, cuando era un niño pequeñita, incluso le llegó a cargar el toro. Y entonces se casaron con los dos. Y cuando llegó antiguo, pues de la misma forma, como se casaron, lo presentaron en la primórdia. Con Brown estudió a su padre, en el barro Con Brown, que era, pues como hacer una petición formal de matrimonio, allá, pues como al padre, pues de María Luisa. Entonces llegó el padre, en el barro Con Brown, se fue con la carta retenida, pues donde vive, así es la petición. Papá, por favor, así es el favor. Pedí la mano María Luisa para mí. Entonces se fue para allá, en el barro Con Brown, no se fue con mucho conflicto. Tan pronto entró la casa, le arruinó la puerta a María Luisa, su sobrina. Y le dice, ¡Ve María Luisa! Pues aquí, acá, escribió Belén. Y por lo que vio, pues, él quiere casarte con vos. ¿No quieres casarte con él? O sea, como se ha dicho como mi croma sin esas cosas, una ley de cosas indirectamente y de una ley se parió socialista, ella quería casar en el programa, o sea, lo todo es eso, se quería de todas maneras. Entonces en casa, y bueno, entonces salió recién esas dos niñas y un tiempo después, menor, un niño, ¿cierto? Esta fotografía tenemos que ir después del 67, ya pues aquí está el niño, y tanto si hay llamas que recibes. Fue un programa también que debe demostrar como tal al técnico, es que sin haber sido como un tipo muy ugareño, muy acá, muy, que lo subió muchos, por ejemplo, es un escenario especiales y eso. De todas maneras, siempre fue como un momento en la historia de su familia, pero con voces curiosas. Observemos que Fon Brown fue uno de los artistas que desarrolló una tecnología muy avanzada, con una tecnología muy sincita, que se puede decirse, al punto que cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, los aliados en México, que eran todo eso, todo este concreto de los nazis para la población, que ven dos y otras tecnologías que eran asombrados, porque se encontraron literalmente de una tecnología, es como una gran de echarle manos a la tecnología. Pero a pesar de que Fon Brown contribuido tremendamente a la tecnología tan sofisticada, él se sacaba un paracuches de tecnología en el campo. Es para que no eran capaces de cambiar en las pilas a los juguetes de los hijos. No eran capaces, no sabían cómo cambian las pilas. Tenían que llegar con la silla y decirle, papá, déjame en mí. Yo reconozco esas pilas. En otro momento, cuando ya pues, ya estaban vivos, abriendo a Polo, estaban allá pues en la NASA, y varios mismos colaboradores ahí frente a la televisión, y en la NASA, como uno de estas personas en el espacio, estaban viendo pues el oficial, y la oficialía de un Brown en el televisor que tenía, y en ese televisor, la oficialía de la televisor, y una de por allá, pues como de por allá, como un marco, maluco, por una de las mismas realidad. Y se levanta uno de los colaboradores con Brown, y simplemente tiene una perillita que le cuadra el color. Y queda una bonita y imagina colores. Y como lo que hace un Brown, pero ¡¿Qué has hecho?! Y el auditorio creo que iba a regañar algo así, y dice, no simplemente tuviste perillita aquí para pasar el color. ¿Cómo así? ¿Eso se podía hacer? Ese televisión desde hace cinco años bien así, no sabía que eso se podía hacer. Esto es una cosa muy paródica, un poco Brown, porque el mundo desarrolló tremenda tecnología, y se sacaron pues como para eso. En la propia casa, la que hacían los arreglos ahí pues domésticos, era la esposa, su prima María Luisa, ¿cierto? Ella era la que benefició en la caja de herramientas, y hacer allá los arreglos de la reparación de la caja, porque no sabía manejar con las herramientas. Y en alguna ocasión pues, como un Brown que le quiso usar como un tarra en su casa, y se lo arregla. Pues María Luisa, la verdad, no, no, para acá, ¿cómo se puede hacer? No, no, para acá, ¿cómo se puede hacer? No, no, para acá, ¿cómo se puede hacer? No, no, para acá. Entonces, un niño. Estateado, oía un sardino cuando fue a papá. Y llamó la atención cuando miró las fechas de fallecimiento, que María Luisa, su querida prima y esposa, muere de mis madre como Brown. Me imagino que no lo he encontrado todavía escrito, pero mi imagen de pensar que no haya poco la penácula de la mujer esposa. De manera que después ahí, es que ella no tiene como un beso. Así que... Aquí otra cosa que reflejamos con esos episodios malos de la NASA. Recordemos que con Brown, en el Centro Marshall, había organizado como aquel imperio, ¿cierto? Y allá estaba pasando con su gente de confianza, sus queridos amigos y colegas de PN, y allá estaba como una gente de bloquería. Y para acabar de acostar, el hombre, que era un hombre donde era que de bloquería, pues él le dijo, más tremendamente, que haya servido local, no lo olvide de Dios. Pero cuando le propuso a Thomas Paine, que se para Paraná, a la NASA, y él se decidió, entonces, él propuló que quedara en su lugar como director de marcha, que está en el centro, que era el Harris, y luego lo que le llamaba el DPN. Entonces, por un tiempo, por un tiempo, estuvo el Harris al frente del marcha. Pero, rápidamente, la administración norteamericana, se le pidió para que no se lleve a hacer el marcha, no se le dio a París, sino que le pusieron al tipeco que está a la izquierda, un coronel, Rocco Petrone, es que, es como diciendo, suena como a un hombre mafioso italiano, ¿cierto? Rocco Petrone. Y entonces, y cuando llegó Rocco Petrone, mejor dicho, acabó con el Eiffel. Habla ya en el marcha, lo reestructuró por completo, incluso, los temas que son públicos, de neoliberalismo, las reestructuraciones, esas cosas, y, después, volviendo a Paraná, ya en marcha, y, se sintió más efectiva de personas, en contra, los Eiffel, y todo eso. Y, en general, eso sería en toda la NASA. Había también alemanas trabajando en los centros de la NASA, de la NASA. Y, cuando, se presentó la de los Eiffel, hay una sociedad, por allá, con un coñado de alemanes, mucho, porque siempre trabajando en la NASA, de la gran cantidad que había traído, de la segunda gran cantidad. Entonces, de manera que, pues, refleja eso. Ahora, en la, hay, de lo que cuentan, uno, de muchos veces con niños, no había casado, parece que, en la isla de la NASA, de una maniobra, consistía a lo siguiente. Como le da, pues, allá como, casi todos poderos en el marzo. Allá, pues, tenía como su imperio organizado, y todo eso. Tenían que sacarlo de allá, para que no tuviera tanto poder. Entonces, de ahí que se las hayan ingeniado, para que, con Brown, de la NASA, se les acuerdan, para los órganos generales, de la NASA, y cuando haya estado el marzo, allá, pues, si no, a pesar de que, no tenía un poder efectivo. Y de ahí, que se cortara luego, un salido más frente de la NASA, el clima, donde se lo trae, que lo llevó, ya ven, a insomáticamente, muy rápido. De manera que, eso no fue contra él, porque las razones, por las cuales, que se, no se anima a versiones, porque el transporte, en marcha, que siempre, fue como una política, pues, muy agresiva, para conseguir, bueno, participar en marcha, de los proyectos. Y, a raíz de eso, entonces, se le arrebataba, como fondos, de la NASA, a otros centros, porque, es que la NASA, según lo que cuentan, no hay que conseguirla, como un montón de centros, que nada, como un granito. No. Es que hay, hay que estar los competentes, entre ellos, con los recursos. Entonces, de manera que, eso ya se nota, desde los centros, de la NASA. Entonces, Brown, aprovechada por ellos, sus caras, sus caras, con los espacios, con el todo, bregando, así como, bueno, recurso, para marchar, para tener, como también, su roca, en otros centros. Entonces, de manera más que eso, siempre, acompañó, pues, como un granito, como un granito, de la NASA. En esa foto, encontramos también, otro dato. A la derecha, está Tomás Caín, el que, era un médico de un granito, lo llamó, pues, un granito, un granito, un granito. Y a la izquierda, está, que es un leopodo, como un granito, 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 de la NASA. George Lowe, que ya me decían, como un granito, ¿cierto? Y digo, que no, sería, que es un granito, como un granito. Me llama la atención, es porque, cuando miro, con la fisiología, este tipo, se me parece, como a otros, que tenemos allá, por el forma nacional, que se parece, que es uno en el físico, y también es un único concepto, que me cacho, es que se siente, como que hay algo, como en el físico, ¿cierto? Es decir, lo que yo llamo, con la tecnología tecnológica, lo que llamo, como un físico, es mi goles, basado, con la figura este, con la cual, yo soy un granito, ¿cierto? Que no, es cierto. Entonces, si, no puede suceder mi llamar, el miembro de comunicación, el acto, que puede ser el acto, el acto, el acto, el acto, el acto de la información, que puede ser el acto, o que pone lo mismo, en poder la cosa, pero en todo caso, sea lo que sea, lo que se llama, el doctor Don Brown, y eso, como un mucho más capital, si me dijo, saliste la nacea de ese, para comenzar a la ecuación, y lo que se dice. esta es la placa que hay una ruta, una ruta, una sandría, una ruta, una ruta, una ruta aquí y en esa ruta aparece ahí una parte de unos sándalos. Entonces el texto que aparecía ya, para verlo, es... Ese texto dice lo siguiente, me gusta preguntar un aporto, el texto de los sándalos y castigo que tenemos ahí. Voy a ver, te supieras. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es el fragmento de los sándalos, que aparece en la placa de la documentación de los sándalos de la placa 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 de la placa. Y obviamente que todos esos estilos del g母istas, con esos álaces una cosa elaborada por la placa de 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 la placa. Gracias.